La Red Par es una red federal, somos periodistas que trabajamos por una comunicación sin sexismo que detectamos desde hace mucho tiempo por nuestra propia experiencia que había un nicho en el periodismo donde las cosas que tenían que ver con la agenda de género que son muy importantes porque tienen que ver con la mitad de la humanidad, es decir, con las mujeres estaban mal cubiertas, pero no por una cuestión de mala intencionalidad sino por una cuestión de desconocimiento. Los temas de género llegan a la Argentina y al mundo y a la Argentina llegan de la mano de la Red Par y eso hace que nos sintamos realmente muy orgullosas y orgullosos los varones que participan y que hayamos decidido que en un día como hoy, que es tan importante para el periodismo plantarnos en un lugar emblemático como es el obelisco para decir esto el periodismo le dice basta a la violencia de género. El modo en el que transmitimos una noticia es un modo que define la importancia que tiene para la sociedad el modo de entenderla y el modo de empezar a tener conciencia de que hay que sancionar el delito el atentado contra las mujeres, todas las violencias contra las mujeres son delitos. La actividad es para decirle basta a la violencia de género desde el periodismo dar a conocer el decálogo que hicimos justamente sobre esta temática sobre un correcto uso del lenguaje en las noticias sobre violencia de género Esta es la actividad que se está llevando acá en Capital Federal tenemos pares en todas las provincias, son la gran mayoría de provincias y ellos están realizando sus pequeños eventos en sus provincias hay una presentación de un manual sobre periodismo con perspectiva de género hay charlas, hay varias actividades alrededor del país Yo acabo de venir de México esta semana y vine espantada de ese feminicidio que se está cometiendo vengo tan preocupada y si nosotros acá dejamos avanzar entonces también después va a ser difícil de parar Así que bueno, decirles que felicitamos que hoy hagan también este acto acá y que lo hagan en todas partes del país donde se pueda repudiar esta violencia hacia el periodismo y la violencia de género incluida Tomamos como base la ley de medios que dejó abierta un montón de cosas para el cambio cultural Esta es una deuda pendiente que ahora tenemos una legislación como piso pero hay muchas reivindicaciones, muchas discriminaciones muchas voces todavía silenciadas que hay que lograr que esto se abra por eso hay que seguir peleando para que la ley de medios se ponga en práctica y para que no haya ningún tipo de discriminación La violencia de género creo que es una de las peores violencias que se pueden ejercer porque es una violencia que no tiene límites ni éticos ni morales ni nada que se le parezca Creo que hay que insistir y hay que llegar al fondo de la cuestión para evitar todo tipo de violencia y en especial la violencia de género la violencia de género yрафa no